El juicio de Cristo. ¿Qué se sabe sobre el juicio y la ejecución de Jesús? Aparte de los conocidos evangelios recogidos en el Nuevo Testamento, muchos de los datos históricos continúan siendo un misterio. En lo que la mayoría de los historiadores coinciden es en que, alrededor del año 30 del siglo I, un hombre judío llamado Jesús deja su casa en Galilea, llega a Jerusalén y hace algo en el templo sagrado que provoca que lo arresten. Más tarde, las autoridades romanas vigentes le ejecutarán por crucifixión. Por lo demás, los hechos cruciales continúan sin resolverse. ¿Por qué le arrestaron? ¿De qué cargo se le acusaba? ¿Y quién lo hacía? ¿Y por qué se le aplicó el castigo más cruento? ¿Muerte por crucifixión? Reconocidos estudiosos han examinado documentos romanos, judíos y de los primeros cristianos en busca de respuestas. Los testimonios de los cuatro evangelios sobre el juicio de Jesús no son testimonios periodísticos ni de testigos oculares de lo que sucedió, digamos, en el año 30. Jesús nació judío. Vivió toda su vida siendo judío. Entre judíos. Si buscabas que te arrestaran en Jerusalén en el siglo I, el mejor modo era irte al templo y hacer algo allí. La crucifixión es un sistema romano de aviso público y lo que quiere decir es, tranquilizaos. ¿Cómo se origina la historia del juicio de Jesús? ¿Quién es el responsable de su muerte? ¿Qué eco tiene el episodio de la pasión de Jesús a través de la historia? La lectura del episodio de la pasión puede resultar arriesgada para tu salud espiritual. En los albores del siglo I, la antigua Palestina era un territorio turbulento y violento. Mil años atrás, el pueblo de Israel, los seguidores de los mandamientos de Moisés, situaron su centro religioso en la capital judía de Jerusalén. Su creencia en un dios único e invisible, les aleja de sus vecinos paganos, incluyendo Roma. En el año 63 a.C., cuando el imperio romano está en plena expansión, los ejércitos romanos encuentran una fiera resistencia en Judea. Tras tres meses de asedio y tras dar muerte a miles de judíos, Roma toma Jerusalén. Los judíos, al igual que otros pueblos conquistados por los romanos, fueron esclavizados progresivamente. Los dirigentes romanos cobraron duros impuestos a los judíos e impusieron la ley marcial para salvaguardar el orden. Los romanos administraban su imperio de un modo muy pragmático. Les bastaba con que sus súbditos pagasen sus impuestos y mantuviesen la paz. No les exigían que les quisieran. No les exigían que creyesen en su imperio. Solo querían que estuvieran tranquilos y que pagasen impuestos. Para mantener la paz en la región conflictiva, los romanos nombraron a Herodes el Grande como rey de los judíos. Según el historiador del siglo I, Josefo, Herodes y sus sucesores utilizaban la tortura y el asesinato para consolidar su poder y acabar así con el disentimiento de los rebeldes judíos. El judaísmo no fue un movimiento monolítico. Había oportunidades para protestar, para profetizar, para crear agitación de modo religioso y social. En aquella época, en Judea, abundaban los líderes proféticos que anunciaban la llegada de los últimos días, el momento en que Dios intervendría para establecer un reino justo en la tierra, libre de Roma. Se podía escuchar una voz enfadada que se levantaba desde el desierto y atravesaba el río Jordán. Era la de Juan el Bautista. Juan el Bautista creía evidentemente en que tendría lugar una visita o intervención divina para el juicio en un futuro próximo. Por eso hacía un llamamiento de arrepentimiento al pueblo, para que estuviesen preparados. La fama de Juan el Bautista crecía entre los judíos. Sin embargo, se enfrentó con las autoridades cuando acusó a Herodes Antipas, sucesor de Herodes el Grande, de violar la ley judía con un matrimonio ilegítimo. Como venganza personal y sin juicio, Herodes le hizo decapitar. De este mundo judío tumultuoso, sobre el año 27 del siglo I, surge uno de los seguidores de Juan el Bautista. Jesús de Nazaret. Era un hombre santo, un profeta, un mago, un sanador. Y a la vez que él hacía todo esto, por lo que sabemos, muchos otros también lo hacían en la sociedad judía del siglo I. Jesús se separa del movimiento de Juan y sigue su propio camino. Mientras que Juan el Bautista era un hombre lleno de odio que estaba en la parte oscura, Jesús fue un revolucionario de la bondad y no del odio. Y eso es lo novedoso. Jesús viaja a través de la Judea ocupada por los romanos, predicando a los judíos oprimidos sobre una comunidad de no violencia y de igualdad. Al principio apenas suponía una amenaza para los romanos, pero cuando comenzó a anunciar un nuevo reino se convirtió en una ofensa directa contra el poder romano. Los romanos habrían comenzado a pensar, espera un momento, no estamos en una sociedad de igualdad, debemos dirigir el mundo dentro de un sistema jerárquico. El emperador en lo alto de la pirámide y el resto tiene que estar en algún lugar por debajo de él. Los romanos se tomaron su tiempo para darse cuenta de que por supuesto aquel movimiento podía suponer una amenaza política. Los pasajes bíblicos fueron interpretados por muchos como la predicción de que un nuevo reino de Dios llegaría durante una de las tres festividades anuales judías. Pero sobre todo se reunía gran expectación alrededor de una en particular, la Pascua. La Pascua era una de las festividades de peregrinaje en las que miles de judíos acudían a Jerusalén para realizar ofrendas en el templo. De este modo conmemoraban el éxodo de Egipto, así que era natural que los judíos centrasen sus esperanzas en la llegada de un nuevo éxodo. Cuando los judíos se reúnen para celebrar el éxodo de Egipto, de la esclavitud a la libertad, hay grandes esperanzas de que un nuevo líder, un mesías, aparezca para liberarlos de sus nuevos opresores, los romanos. Pero las tensiones también son grandes y los romanos, conscientes del potencial de revuelta, envían miles de tropas a Jerusalén. En este entorno explosivo Jesús hace su aparición. La escena del crimen está servida. La mayoría de los estudios bíblicos coinciden en que un hombre llamado Jesús, un famoso profeta con un creciente número de discípulos, fue crucificado sobre el año 30 del siglo I. Aún dos mil años después, los historiadores siguen buscando las pruebas como qué crimen cometió, cómo fue juzgado y por qué fue sentenciado a muerte. Cualquiera que fuese su delito, parece cierto que sucedió durante la festividad judía de la Pascua y que la supuesta escena del crimen fue el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén fue una estructura extraordinaria construida por Herodes el Grande, uno de los maestros constructores del mundo antiguo. Se comenzó a construir en el 19 a.C. y se levantó con el esfuerzo de miles de trabajadores que lo terminaron después de varias décadas. La plataforma del templo todavía perdura. En la actualidad es un santuario musulmán, el domo o la mezquita de la roca. No debemos imaginarnos el templo simplemente como un edificio en el que entrar. En realidad, era una serie de patios junto con una inmensa plataforma construida sobre una colina. Era tan grande que si nos ajustamos a las medidas modernas, podría equivaler a cinco o seis campos de fútbol. Unos 35 acres ocupaba la plataforma. El Templo de Jerusalén no era solo un lugar de culto, también era un centro para el pueblo, para una nación, un lugar sagrado, un lugar de peregrinaje, un sitio de reunión, el corazón de la aristocracia de esa tierra. El templo también era el centro de muchas redes sociales y poderosas de la sociedad. El templo, como escena del crimen, es importante en su vertiente de culto y en la comercial. Como una a las dos, es el antiguo ritual del sacrificio animal. Existen pruebas tanto literarias como arqueológicas que nos dicen que se vendían animales para el sacrificio fuera de los límites del monte del templo. De hecho, hay una inscripción en hebreo que dice korban, sacrificio, con un dibujo de dos tórtolas. Ese es un ejemplo de los sacrificios que hacía el pueblo. Para ofrecer sus sacrificios en el templo sagrado, los peregrinos llegaban incluso desde Roma y Egipto. Darles comijo a los visitantes, cambistas y vendedores de animales comenzó a convertirse en una parte necesaria y habitual de la vida en el templo. Cambiaban las monedas extranjeras por divisas judías locales y abastecían a los fieles con útiles para el sacrificio. Estos servicios se situaban en zonas fuera de los límites del templo y posiblemente en los patios más alejados de la plataforma. El patio más alejado, el patio de los gentiles, era el lugar menos sagrado. Y de hecho, casi todo el mundo podía entrar. Judíos, no judíos, gentes de todas las etnias y religiones podían acceder a esta zona fuera del templo. Pero a diferencia del patio de los gentiles, los patios interiores eran una serie de espacios restringidos y con muchas reglas, que se volvían más sagrados a medida que se aproximaban al centro. En el santuario más secreto, el espacio más sagrado donde se creía que moraba el Espíritu de Dios, la entrada estaba restringida a todos excepto a los sacerdotes. Uno no podía ir a los sitios que le apeteciesen. Existen pruebas arqueológicas, grandes inscripciones en piedra, que explican quién podía entrar en la siguiente estancia. Y si infringías ese orden, la pena era la muerte. En períodos como la Pascua, con miles de peregrinos convergiendo en el templo, el control de la multitud es una tarea importante. Si las autoridades religiosas no pueden mantener la paz y el orden, hay otra autoridad que sí puede. Las autoridades que dirigían el templo eran sacerdotes judíos. Llevaban a cabo los rituales en el templo y ayudaban en la disposición de las leyes, definiendo a quién se le permitía acceder al templo. Pero si nos fijamos en la estructura del templo, reconocemos de inmediato que en la esquina noreste había una fortaleza romana enorme, con garitas, donde se situaban los soldados romanos. Así que lo que vemos es un templo en tierras ocupadas por los ejércitos romanos y supervisado por las autoridades romanas. Estamos en el año 30, celebrando la festividad de la Pascua, el éxodo de los israelitas desde Egipto. Los profetas están predicando la libertad, los judíos están rezando para que un nuevo salvador como Moisés o el rey David vuelva a liberarlos, y los romanos están fuera con todos sus efectivos para apagar cualquier foco de rebelión. La esperanza de los judíos en que Dios intervendría en la historia en uno de los festivales de peregrinación era tan fuerte que los gobernadores romanos decidieron estar en Jerusalén durante los festivales para que si algo sucedía estuviesen preparados para acallarlo. Es entonces cuando, según dicen los evangelios, Jesús entra en Jerusalén y la multitud le aclama como rey. Jesús se dirige al templo y ofende a las autoridades. Marcos 11, versículo 15. Y entrando en el templo, se puso a arrojar a los que allí compraban y vendían. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y les enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa ha de ser casa de oración para todas las gentes, pues vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La actitud radical de Jesús enturbiando la paz e interrumpiendo las actividades del templo habría bastado para considerarlo un delito según las leyes del siglo I. Y cuando invoca las fieras palabras del Viejo Testamento del profeta Jeremías, ya ha sobrepasado los límites en su crítica a las autoridades del templo. Lo que Jesús hizo en el templo citando a Jeremías es destruir el templo de un modo simbólico. Acaba con su base fiscal, con los impuestos, con los sacrificios. Es igual que si alguien entrase en un destacamento en la guerra de Vietnam y salpicase de ketchup todos los documentos. No acabaría con la guerra, ni destruiría al pentágono, ni siquiera al destacamento, pero se trata de un acto de negación simbólica y profética. La mayoría de los estudiosos opinan que los actos de Jesús en el templo desencadenaron su arresto. Es el líder del famoso movimiento. Se dirige directamente al templo, al corazón religioso y al centro político de Judea, y causa destrozos materiales. Todo ello bajo la atenta mirada de los nerviosos judíos y de las autoridades romanas que están en alerta por la posibilidad de revueltas e insurrecciones. Sin embargo, el delito de Jesús, según se describe en los evangelios, queda cubierto de misterio para los historiadores. ¿Por qué se le permite a Jesús abandonar el templo indemne? Al fin y al cabo había policía en el templo y los romanos estaban allí al lado en su fortaleza y podían haber llegado en cinco minutos. Esto habría conducido al arresto de Jesús allí mismo, en aquel mismo momento. No creo que sea una historia plausible. En la historia, Jesús actúa en el templo y continúa yendo a Jerusalén a predicar durante los días posteriores. En realidad, seguramente hubiesen arrestado a Jesús en el momento y posiblemente habría sido ejecutado poco tiempo después. Algunas personas dicen que no le arrestaron inmediatamente. Los romanos no enviaron a sus tropas. La policía del templo no le arrestó porque solo había sido un pequeño acto simbólico. Creo que si lo hubiesen considerado algo importante, se habrían tomado medidas. Pero el templo, el sumo sacerdote y los romanos debieron de haber considerado que no era inteligente entrar y capturarlo en el momento. Puede que por eso le arrestaran unos pocos días más tarde. Todos los evangelios recogen que Jesús no fue arrestado por este delito inmediatamente, sino noches más tarde, en el jardín de Getsemaní. Una multitud armada y los guardas del templo se aproximaron y Judas identificó a Jesús con el infame beso. Con espadas y garrotes, los guardas apresaron a Jesús. Ni la historia ni las escrituras describen su encarcelamiento. Sin embargo, los evangelios atestiguan que a Jesús lo juzgaron en dos controvertidos y discutidos juicios, cuyas repercusiones, dos milenios después, todavía siguen midiéndose con sangre. El juicio de Jesús sigue siendo uno de los juicios más famosos y enigmáticos de la historia. Fue arrestado y crucificado en la primavera del año 30 del siglo I. Pero ni las pruebas históricas ni los evangelios nos dicen exactamente qué crimen había cometido Jesús. Los estudiosos sospechan que pudo ser a causa de alguno de los actos que llevó a cabo en el templo de Jerusalén. Después de ser arrestado, se le llevó no a un juicio, sino a dos. El primero con autoridades judías, el segundo con las romanas. Sin embargo, no existen informes romanos ni judíos sobre tal juicio. Por ello, los estudiosos deben confiar en los indicios de los evangelios escritos 40 o 60 años más tarde. Opuestamente a la creencia popular, los evangelios no fueron escritos por los discípulos reunidos alrededor de Jesús en la última cena. Son obras anónimas que posteriormente adquirieron los nombres de los primeros seguidores de Jesús. Los escritores de los evangelios no conocieron a Jesús ni presenciaron su crimen, ni su juicio, ni su sentencia. El episodio del juicio de Jesús en los cuatro evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan no es un episodio periodístico ni de testigos oculares que recojan lo sucedido sobre el año 30. Estos fueron escritos entre el año 70, 80 y 90, al menos 40 o 60 años después de la muerte de Jesús. Jesús estuvo en activo a finales de los años 20 y principios de los años 30 del siglo I, mientras que el primer evangelio lo escribió Marcos 35 años después, y los otros todavía más tarde. Así pues, en ese intervalo hubo mucha tradición oral. Algunas cosas se olvidaron, quizás otras se adornaron o embellecieron. Es difícil estar seguro de los acontecimientos. El primer evangelio, el de San Marcos, dice que el primer juicio de Jesús fue frente a un tribunal judío llamado Sanedrín. Algunos estudiosos defienden que el Sanedrín era un tribunal supremo, otros que era una especie de senado. Yo creo que no era ninguna de las dos cosas. Mi punto de vista es que el Sanedrín era un organismo ad hoc que se reunía de vez en cuando para aconsejar a los sumos sacerdotes. Formado por aristócratas, sacerdotes y ancianos, el Sanedrín trataba asuntos relacionados con la ley judía como la profanación del sabat, el culto a los ídolos y la blasfemia al Dios de Israel. Era asunto del sumo sacerdote Caifás interrogar a Jesús y emitir su veredicto. Según San Marcos, cuando da comienzo el juicio del Sanedrín, los sacerdotes llaman a los testigos que aseguran que Jesús amenazó con destruir el templo. Pero los testimonios no concuerdan y las autoridades proceden al interrogatorio tomando otro cariz. Le preguntan a Jesús si él es el Hijo de Dios. Marcos 14, versículo 61. De nuevo, el pontífice le preguntó, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, soy yo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la omnipotencia y venir entre las nubes del cielo. Caifás, sorprendido por la declaración de Jesús de que su sitio está al lado del Dios de Israel, se rasca sus vestiduras como marca la tradición para mostrar su descontento. Entonces, el pontífice exclama, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y el Sanedrín condenó a muerte a Jesús. Era una blasfemia que Jesús se pusiese a sí mismo en el mismo nivel de Dios. En la tradición judía, que alguien se proclame Dios o Hijo de Dios es una blasfemia, porque sólo existe un Dios de Israel. Según la ley judía, Jesús es culpable de blasfemia, un delito que tradicionalmente conllevaba la sentencia de muerte por lapidación. Pero bajo la ocupación romana, es una sentencia que al Sanedrín no le está permitido aplicar. Podemos estar seguros de que ni el Sanedrín ni ninguna otra institución judía podía imponer la pena de muerte, dado que la hegemonía romana no iba a permitir a los locales y a los nativos alcanzar tal grado de autoridad. Siguiendo la ley romana, el Sanedrín lleva a Jesús a manos de la autoridad romana que podía, y así lo hacía, ejecutar a los criminales. Pero el Sanedrín y los romanos tenían ideas muy distintas sobre qué delitos debían de ser castigados con la muerte. Ninguna acusación de blasfemia, por muy completa y detallada que fuese, hubiese inquietado a los romanos. No les preocupaban las blasfemias judías. Les preocupaba, y mucho, cualquier elemento subversivo contra la ley y el orden romanos. Lo que las autoridades romanas encontraron subversivo fue que Jesús se proclamase rey o mesías. En el siglo I, la imagen del mesías era la de un rey que liberaba al pueblo de la opresión. En la época de Jesús, entre el pueblo existían esperanzas diversas en que llegaría un líder del pueblo en los últimos días, o en la nueva era. Así que esperaban a un sumo sacerdote último y definitivo, a un profeta último y definitivo, y también a un rey último y definitivo. Cuando se refieren a Jesús como el mesías, es la imagen de un rey ungido, un rey definitivo de los últimos días. Los romanos no podían tolerar que nadie se proclamase rey. A la mañana siguiente, tras la audiencia con el Sanedrín, Marcos cuenta que se llevan a Jesús al cuartel general de los romanos, donde será juzgado por el gobernador romano de Judea, Poncio Pilato. Pilato es una figura histórica real, atestiguada en varios medios. Por ejemplo, se descubrió una inscripción en Cesarea, en Israel, con su nombre y su título. Sin embargo, nuestra fuente principal es Josefo, un historiador judío que escribió en el siglo I de nuestra era. Según Josefo, Pilato tenía una personalidad fuerte y despiadada. Dos documentos distintos del siglo I transmiten que Pilato era brutal en exceso. En el año 26, sofocó una rebelión judía por medio de agentes camuflados que se mezclaron entre la multitud golpeando y asesinando a los participantes. En el año 36, Pilato envió a su caballería para degollar a miles de peregrinos samaritanos durante una festividad religiosa. Demasiado brutal incluso para el criterio romano. Se la envía a Roma y es destituido de su cargo por la masacre. Ahora, en la segunda fase del juicio, Pilato, la suprema autoridad de Judea, conocido por su crueldad, interroga a Jesús. Marcos 15, versículo 2. Pilato le preguntó, ¿eres el rey de los judíos? Y él le contestó, tú lo dices. Que Jesús se proclamara rey de los judíos o que el pueblo le aclamase como rey de los judíos era un acto revolucionario. Era como decir, no queremos una provincia imperial con un gobernador romano, queremos tener nuestro propio rey. Los romanos tenían el monopolio del nombramiento del rey de los judíos, así que llamar así a Jesús de manera que se entendiese rey de los judíos sería inmediatamente un punto álgido de conflicto con Pilato. Jesús no niega las acusaciones de reinado, y con Pilato como juez y jurado, el destino de Jesús parecía sellado. Pero en este punto, la historia de los evangelios toma un giro curioso. Los evangelios recogen que de acuerdo con la tradición de clemencia de la Pascua, Pilato ofreció al pueblo que eligiesen entre liberar a Jesús o a otro prisionero, Barrabás, serencioso y homicida. Marcos 15, versículo 11. Pilato de nuevo les dijo, ¿qué queréis pues que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos gritaron otra vez, ¡crucifícalo! Pilato, entonces, queriendo satisfacer a la plebe, dejó en libertad a Barrabás. No hay ningún hecho histórico sobre Pilato en el Evangelio, excepto el hecho de que hubiese un gobernador llamado Pilato. Pero el personaje de Pilato, esta persona buena y piadosa, que solo desea liberar a Jesús mientras la multitud continúa gritando en su contra, es pura ficción. A Pilato no le preocupaba su reputación ante el pueblo subyugado. Era un perfecto romano. Tenía el poder. Era la autoridad suprema. No había ninguna razón por la que le importase su reputación ante el pueblo. Además, los historiadores no han encontrado indicios de una tradición de clemencia en la Pascua. La historia de Barrabás es muy dramática e irónica, porque de Barrabás se decía que había sido culpable de asesinato en una de las sublevaciones. Así que podríamos decir que Barrabás era un terrorista. Aunque hubiese una política de clemencia en la época de la festividad, Barrabás habría sido un prisionero político de primer orden. La idea de que Pilato le hubiese liberado por sugerencia del sumo sacerdote es muy improbable. Los detalles del juicio llevan a los estudiosos a debatir sobre una cuestión más importante, si el juicio tuvo lugar en realidad. No estoy convencido de que hubiese un juicio en el sentido de la palabra, ni siquiera una audiencia. Creo que se trató a un nivel mucho más bajo de decisiones policiales durante un episodio muy, muy peligroso de la Pascua, cuando la más ínfima cosa podría haber originado una revuelta o incluso una insurrección. Parece lógico que la policía del templo arrestara a Jesús cuando no estaba rodeado de la multitud, le llevase a los sumos sacerdotes para que lo interrogasen y después los sumos sacerdotes lo enviasen a Pilato, acusado por insurrección y rebelión. Entonces Pilato lo interrogó a Pilato y decidió que debía ser crucificado. Todo esto me parece más probable. No existe razón alguna para que Pilato, que representa al imperio romano en Judea, dedique su tiempo a dar audiencia a alguien que tiene un origen social tan bajo, que puede que le crucifiquen. Así pues, históricamente hablando, es muy improbable que hubiese una audiencia y mucho menos un juicio. Estoy seguro de que hubo un juicio. Por muy breve o injusto que fuese, tuvo que haber un juicio. Y habría habido acusaciones, testigos y un juicio no con jurado, sino con el gobernador de Roma, que era el sumo pontífice y el único en Palestina que tenía derecho a aplicar la pena de muerte. El primer documento que comenta este hecho es del historiador Tácito, unos 80 años más tarde. Dice, Cristo fue ejecutado como un criminal por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. ¿Hubiese en realidad un juicio o no? Marcos relata que Pilato libera a Barrabás y que entregan a Jesús a sus ejecutores. Está a punto de enfrentarse a una de las formas de tortura y muerte más crueles que se conocen en la historia. El azote, la laceración sistemática de la carne, seguido de la crucifixión. Según los evangelios, pocas horas después de su juicio ante Pilato, Jesús comienza un proceso mortal en dos partes a la manera romana, azote y crucifixión. La crucifixión comenzaba habitualmente golpeando y azotando a la víctima, hasta que la sangre corría por el cuerpo magullado, para debilitar la resistencia de la persona. Los azotes los proporcionaban con látigos de cuero que tenían trozos de huesos, puntas de plomo o cristal, las cuales laceraban la piel y la capa superior del músculo. Los romanos empleaban varas con las personas libres y palos con los soldados. Reservaban los látigos para los esclavos y los rebeldes. Tras los azotes, los romanos acostumbraban a colocar un título o cartel que anunciaba el crimen del convicto. Las víctimas romanas por crucifixión normalmente llevaban los carteles colgados del cuello. Marcos 17, versículos 17 y 26. Le pusieron una corona trenzada con espinas y comenzaron a saludarlo. Salve rey de los judíos. La inscripción con la causa de su condena era, el rey de los judíos. Es muy posible históricamente, plausible y probablemente certero, que Jesús llevase algún tipo de cartel diciendo rey de los judíos o esta persona se proclama rey de los judíos alrededor de su cuello. Si no, no habría razones para su ejecución pública, no habría publicidad. El título rey de los judíos sugiere que a Jesús lo mataron por razones políticas y su crucifixión es un aviso para que otros no se rebelen. Pilato mató a Jesús porque se presentaba como un líder mesiánico en potencia. Era un hombre que tenía muchos seguidores. Su doctrina tenía muy buena acogida. Y eso puso muy nervioso a Pilato y a las autoridades romanas, porque tenían que tratar con muchos de estos movimientos y estaban dispuestos a prestarle suma atención. Tras ser azotado, se llevan a Jesús para crucificarlo. Aunque la crucifixión era una práctica muy usual entre los romanos, no la inventaron ellos. La importaron en el siglo I a.C. de Cartago y Persia, donde ya se venía utilizando desde hacía seis siglos. En las provincias conquistadas como Judea, los romanos la reservaban para delitos específicos. Los esclavos que comenzaban rebeliones eran crucificados. Las personas de provincias que iniciaban una revuelta contra los impuestos eran crucificados. Así que vemos cómo existía una conexión histórica y social entre la rebelión y la crucifixión. Sabemos que miles de personas fueron crucificadas en tierras judías en el siglo I. Dos mil fueron crucificadas en la época del nacimiento de Jesús, cuando las legiones apagaban una revuelta tras la muerte de Herodes el Grande. Y Tito crucificaba a 500 al día tras la caída de Jerusalén hasta que se quedaron sin árboles. La crucifixión es un sistema romano de aviso público y lo que quiere decir es, tranquilizaos. Ni siquiera os atreváis a pensarlo. Y funcionaba. El evangelio según San Marcos recoge la escena final. Sacaron a Jesús fuera de las murallas de Jerusalén y obligaron a llevar la cruz de Jesús a uno que pasaba por allí. Lo crucificaron a las nueve de la mañana y tres horas más tarde, al mediodía, murió. La persona normalmente transportaba el travesaño hasta el lugar donde estaban los postes de manera permanente, como si fuese un aviso. La muerte era lenta, era una muerte agónica y cuando el peso del cuerpo se caía hacia adelante resultaba imposible respirar, así que la persona moría ahogándose en agonía. La ejecución pública de Jesús es un aviso para otros que representaban una amenaza a las autoridades. Pero, ¿qué sucedió con los seguidores de Jesús? Los evangelios dicen que a Jesús lo crucifican junto con ladrones, no con miembros de su movimiento. El hecho de que crucificasen a Jesús solo y no con sus seguidores puede indicar que la rebelión no había avanzado hasta un estado en el que necesitasen deshacerse del grupo entero. El hecho de que los seguidores de movimientos proféticos similares fuesen crucificados, mientras que no fue así con los del movimiento de Jesús, indica que aunque consideraban a Jesús como una amenaza, el movimiento aún no era lo bastante grande como para que el imperio romano se preocupase de ir a la caza del resto de sus miembros. Aparentemente en este caso Pilato ya estaba satisfecho. Si tenía a la cabeza visible no le hacía falta más y probablemente el resto de los miembros se discregase después. La ejecución de Jesús representa un golpe traumático para sus seguidores. ¿Cómo pudo el Mesías, aclamado rey tan solo unos días antes, terminar ejecutado como un delincuente más? Tendrían que pasar 40 años hasta que en la siguiente generación a la de los seguidores de Jesús se escribiese su historia en los evangelios. El modo en el que describen el juicio cambiará el curso de la historia de los próximos dos mil años. Se trata de la ejecución más famosa de la historia y aún dos mil años más tarde quedan cuestiones sin despejar sobre el juicio y los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesús. ¿Quién escribió la historia del juicio? ¿Por qué los detalles del juicio a menudo difieren con las fuentes históricas? ¿Y quién fue el responsable de la muerte de Jesús? El secreto sobre el juicio de Jesús puede que solo se encuadre en las décadas posteriores a su muerte. En el año 66 estalla en Judea una revuelta a gran escala contra Roma. Con 80.000 tropas, Tito, el hijo del emperador, mata brutalmente a miles de judíos y se lleva a miles de ellos para convertirlos en esclavos. Sobre el año 70 Jerusalén yace en ruinas, el templo ha sido destruido y sus tesoros sagrados han sido llevados a Roma. En la época de esta catástrofe, los autores de los evangelios recogen la vida, muerte y el juicio de Jesús. Todos los evangelistas son judíos religiosos. Escriben tras la destrucción del templo. Y si perdemos de vista el contexto y las condiciones en las que los escritores de los evangelios están inmersos, no podremos comprender por qué las narraciones de la pasión están estructuradas de ese modo. En esta época turbulenta, se presenta un debate dentro del judaísmo entre dos grupos. Los judíos que creen que Jesús es el Mesías y los judíos que no lo creen así. Cuando se escriben los evangelios, los cristianos todavía no existen o puede que estuviesen a punto de existir. Ser cristiano aún era un tipo de judaísmo y muchos cristianos eran judíos. Se trataba de una disputa interna que debía de solucionarse desde dentro. La división entre los dos grupos judíos se acrecentaba y ya sin el templo como núcleo comenzó una separación oficial. Es en esta época cuando los evangelios comienzan a redactarse. Primero el de San Marcos, escrito alrededor del año 70, y el último el de San Juan, escrito sobre el año 90. Despacio, pero con firmeza, a distintos niveles y en diferentes lugares, los cristianos judíos comienzan a separarse de la corriente principal del judaísmo. En otras palabras, los judíos no aprueban la opción cristiano-judía, y esta sensación aumenta a lo largo del siglo primero. A medida que las religiones se deterioran entre la corriente principal judía y los judíos que creen en Jesús, la historia sobre el juicio de Jesús comienza a cambiar. Empiezan a aparecer elementos nuevos en los evangelios posteriores que no estaban presentes en el primer evangelio de San Marcos. En el de San Juan se añade un diálogo filosófico entre Jesús y Pilato. En el de San Lucas se añade un juicio ante Herodes Antipas. Y en el de San Mateo se añade la escena de Pilato lavándose las manos ante la muerte de Jesús. Los evangelistas intentan contar una historia dramática. Este es el motivo por el que Pilato parece más piadoso. Pero al mismo tiempo están intentando representar la ruptura con los líderes judíos. A medida que se desarrollan los evangelios, parece haber un esfuerzo creciente porque Pilato parezca un personaje más compasivo, que no desea ejecutar Jesús, pero cuya mano se ve forzada a hacerlo por los líderes judíos. Lo que quieren decir es, sí, un gobernador romano lo ejecutó, pero en realidad no quería hacerlo. Sabía que Jesús era inocente. Eran sus compatriotas quienes querían librarse de él, y por eso el gobernador romano se lo entregó. A medida que los evangelistas rompen con sus propias comunidades judías, revelan estas tensiones en sus escrituras. El resultado es una secuencia de narraciones de la pasión que se vuelven más compasivas con Pilato y los romanos, y más antagonistas con los judíos. Marcos habla de una multitud en los 70. Mateo en los 80 dice que todo el pueblo está en contra de Jesús, y Juan en los 90 habla de los judíos, aunque el propio Jesús es judío. Esto refleja la alienación creciente de este grupo en relación a su propio pueblo. El versículo más controvertido de los evangelios está en Mateo 27. Exculpa completamente a Pilato y culpa claramente a los judíos. Mateo 27, versículo 24. Viendo Pilato que nada conseguía, sino que aumentaba el alboroto, tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, soy inocente de esta sangre, vosotros veréis. Y respondió todo el pueblo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La frase solo se dice, por cierto, en el Evangelio según San Mateo. Significa sencillamente, nos hacemos responsables de su ejecución. Sin embargo, ha tomado un significado horrible, como si de alguna manera responsabilizase a los judíos, no solo a los del siglo I, sino a todos los judíos de la muerte de Jesús. Pero nadie ha sugerido nunca que todos los italianos fuesen responsables de la muerte de Jesús, solo porque Pilato fuese italiano. Con el tiempo, las historias sobre el juicio y los últimos días de sufrimiento de Jesús a menudo se han interpretado culpando a todos los judíos por la muerte de Jesús, algo que nunca pretendieron los evangelistas. La respuesta se ha visto reflejada en un extendido antisemitismo. Desafortunadamente, a lo largo de los siglos, la escena del juicio de Jesús ha fijado en la mente del cristianismo una imagen negativa del judío. El judío era alguien que había matado a Jesús. En la Alta Edad Media, la imagen del judío como enemigo de Cristo y, por extensión, enemigo de los cristianos, esta imagen provocó resultados desastrosos para los judíos en muchas comunidades de la Edad Media. El antisemitismo enraizado en la historia del juicio continuó en las cruzadas, en la Inquisición, en los pogromos del este de Europa y en el Holocausto. En 1962, el Papa Juan XXIII convocó un concilio ecuménico de la Iglesia, el Vaticano II. En él se reconoció que la historia del juicio había sido malinterpretada durante siglos. El concilio Vaticano II buscaba enderezar los registros, declarando que no se podía culpar por la muerte de Jesús, ni a los judíos de la época de Jesús, ni a los judíos de hoy en día. Esto casi lleva al holocausto, a comenzar una nueva maniobra de lectura de los textos, y a reconocer en ellos el núcleo del desprecio hacia el pueblo judío. Y la Iglesia se esforzaba por arrepentirse, por cómo encontrar una manera de leer la historia, para que no fuese una historia que demonizase a los judíos. Y este es uno de los avances morales más destacables del progreso, acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. El Cielo de la Iglesia